Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Lucas y os traigo un nuevo juego gratuito. En este caso se trata de Crazy Dentist, es decir, el dentista loco. Básicamente es un juego que tenéis disponible en Facebook y lo vamos a jugar así lo veis. Os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a esta reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Entre ellos hay juegos para Android, juegos para iOS y juegos para PC. Tenéis shooters, tenéis otra clase de juegos, plataformas, juegos de estrategia y juegos multijugador masivo. Por si queréis echar un ojo. También tenéis otra lista de reproducción en la cual tenéis todos los juegos gratuitos que voy subiendo de Facebook. Por si queréis echar un ojo, puede que alguno de los juegos os guste. En fin, dicho lo dicho, vamos a jugar al dentista loco. A ver... ¡Oh! La musiquita está genial. Iluminan la cara a la niña. Madre mía, pero casi no le veo la cara. Es decir, no le veo los dientes, que es lo más importante. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Para empezar le vamos a lavar. ¿No? A ver... Dientes sucios. A ver, mira, para empezar hay que limpiarle los dientes, ¿no? Si le vamos a hacer una limpieza... Eso para empezar. Ahora echarle agua. Aunque yo primero le echaría agua. Vale, ahora hay que chuparle todo. Ahí, ahí está. Aunque la interacción es bastante mala. Fijaos que se queda fuera de la boca. No se ve que esté por debajo de la lengua. Es decir, por detrás de los dientes, que es donde se tendría que ver. Vale, ahora vamos a ver aquí... A taladrarle las caries. Bueno, más que esto, esto parece que estamos puliéndole los dientes. A mí no me toques la moral. Esto habría que enmasillar y todo. Vale, y ahora hay que quitarle esta, ¿no? ¡Ostras! Madre mía, parecía un garbanzo eso más que un diente. Y ahora tengo que ponerle otro diente. ¡Hala! Así, con los dedos y ya está. ¡Venga! ¡Hala! Una palmadita a la espalda y para casa. No, con el alicates, ¿no? Colocárselo, ¿no? Ah, limpiar. Ya está. Muy bien. ¡Hala! La dejo ahí con la boca llena de agua. Pues vale, por muy bien, ¿eh? Vamos a ver. A ver, vamos a quitarle para empezar ya el diente este. Vamos, vamos. Parece un garbanzo o una castaña, una cosa rara. No, no le voy a poner el diente. Primero le vamos a cepillar. Aunque debía haberle cepillado antes porque ahora estaría sanado. Grando. Aunque tendría que haberle echado primero esta agua jabonosa. Vale, dejamos eso ahí. Y mientras tanto vamos quitándole las caries. Para aprovechar el tiempo. Ala, te quitamos eso, niña. Qué peinado más ribombante me lleva, ¿no? Vale. Por aquí nada. Por aquí está todo perfecto. Taladramos esto aquí. Vamos, hombre. Venga, va, va, va. No entiendo por qué le llaman dentista, loco. ¿Qué pasa? No puedo quitar otras muelas ni nada. Es decir, si me pillo aquí, no puedo quitar otras cosas. Ya está. Le pones un diente ahí y venga, ya está. Ahora le limpiamos un poco esto. Y se queda ahí con la boca llena de agua. No tiene muy maldito sentido esto. Vamos a ver, mira. Para empezar, agua. Que es como debería ser. Ahora cepillas. Que ya tendrías que traer los dientes limpios al dentista. Vale, ahora... Taladramos todo esto. Bueno, que lo primero sería... Quitarle el agua. Quitarle el agua. Ostras, no me deja. No interactúa bien esto. Vale, tuve que venir hasta aquí arriba, fijaos. Desde aquí abajo no interactuaba. Vale, quitamos la mola. Unos taladrazos aquí. Esto parece una... Una pulidora más que esto. Le faltaba tener empaste. Tener que hacer los empastes a este juego. Jugué otro similar. Estos de dentistas. Y estaba bastante bien. Lo tenéis en el canal por si queréis echar un ojo. Está en la lista de reproducción de los juegos gratuitos para Android, iOS y PC. Y ya os digo, estaba bastante bien porque podías hacer empastes. Y tenía minijuegos. Es decir, cuando tenías que hacer, por ejemplo... Ahora ya está. Y se queda ahí. A mí me rompe que te acaba aquí el... Te acaba aquí la misión. Vale, a ver. Otra paciente más. Oye, esto es muy repetitivo. No hay... Bueno, pues como os iba diciendo, en el otro juego que jugué, básicamente lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Tenías minijuegos. Es decir, cuando tenías que matar una caries, te aparecía un minijuego con los microbios y le tenías que disparar aquí. Y ibas disparando como si fuera el mítico juego de disparar desde abajo. ¿Sabéis? Mítico juego de naves, ¿no? Te movías derecha a izquierda y tenías que ir disparando y matando a los microbios que estaban sobre el diente. Lo cual estaba bastante guay. Y luego cuando hacías los empastes, te aparecían unas piececitas por aquí. Y tenías que escoger la piececita exacta para meterla en el hueco. Es decir, te aparecían piezas cuadradas, rectangulares, poligonales, con formas variadas. Y tenías que escoger la oportuna para que se metiera en el hueco. Y luego tenías que hacer el empaste, limpiar y todo. O sea, estaba bastante guay el juego. Este quizás está menos desarrollado. Y de hecho, una vez en este juego haces un paciente, el resto ya estáis viendo que son completamente similares. De hecho, esta chica ya la habíamos hecho antes. Aparte, solo debe de tener dos o tres modelos de personajes. Pero bueno, son juegos para pasar un rato. Que tampoco están mal. Venga, fuera, fuera. Fuera el diente, niña. Eso es por comer chuches. Venga, agua, agua. Agua por los ojos. Agua por la nariz. Y ya está. Ala, ahí se queda. ¿No? Ah. Ah, pues ahora no. Ahora nos exige quitarle... Quitarle el agua. ¿Qué me falta? No me falta nada. Ya está. Está completado. Esto está completado. Qué diente quieres que le saque. No hay ninguno. Completado. Vale, aquí la esquinita. Bueno, esta es completamente igual. Ya la hemos hecho. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like. Y podéis suscribiros al canal que es completamente gratis. Os recuerdo que tenéis dos listas de reproducción en la descripción de este vídeo. Una para todos los juegos gratuitos que tengamos subidos al canal. Tenéis juegos de Android, juegos de iOS, juegos de PC, juegos multijugador masivo tipo Agarío, similares a Agarío pero con otras características, etc. Hay un montón de juegos. Y luego también tenéis shooters, juegos de plataformas algunos y juegos similares como pueden ser de dentista y otros parecidos o de otro tipo. En fin, también tenéis juegos de estrategia como puede ser Lord.io, un juego que está bastante bien. Tenéis un gameplay subido en el canal en el que explico cómo se juega o cómo se debería jugar y cómo alcanzar una posición elevada en el juego rápidamente. Que bueno, os lo explico, lo tenéis explicado, pero básicamente en el tutorial pone juego gratis. En fin, Lord.io, juego gratis. Y nada más. Y luego tenéis la lista reproducción de los juegos gratuitos para Facebook. Que podéis echar un ojo, tengo un montón de gameplay subidos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.